Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un placer estar interactuando con ustedes, a todos nuestros followers en nuestra fanpage de Inadem. Tenemos una serie de mensajes, dudas de cada uno de ustedes y de muchos de los que nos siguen en cuanto a la reforma en materia de salud. ¿Qué pasa con la reforma de salud? ¿Cómo va a afectar al gremio la reforma de salud? ¿Va a afectar la reforma de salud? Porque inclusive muchos piensan que no van a ser perjudicados con ella. Se habla de muchas cosas. Se habla de una ley de controversias médicas que nada tiene que ver con la reforma de salud. Se habla de una universalización que sí, es uno de los ejes rectores de la reforma, pero yo se las voy a explicar a grandes rasgos y se las voy a explicar en un lenguaje que como médico, enfermera, químico, hasta paciente, lo va a comprender. La reforma de salud que está pretendiendo o que está implementando, mejor dicho, el gobierno federal, tiene tres ejes rectores. ¿Cuáles son estos tres ejes rectores? Uno, universalización del sistema de salud. Ya no va a haber INSS e ISTE. Va a ser un solo ente, jurídicamente hablando, que va a ser quien va a brindar la atención médica a todos los derechohabientes que así lo reclamen. Dos, la subrogación. ¿Qué significa la subrogación? Es lo que se ha venido dando. La subrogación es que teniendo el INSS, teniendo el ISTE, la facultad, el poder, la infraestructura para realizar estudios de laboratorio y gabinete, esos laboratorios habrá, ese servicio será subrogado a laboratorios particulares. Tres, el tratamiento a los pacientes. Ya no serán los pacientes atendidos por todo tipo de padecimientos. No. Y esto es algo que la sociedad civil desconoce, algo que todavía no ha quedado claro. Y creo que tanto ustedes como nosotros debemos ilustrar, debemos orientar a los pacientes para que sepan en lo que va a radicar y cómo les va a afectar a ellos esta reforma de salud. Ya serán nada más atendidos todos los que se consideran en cuanto a medicina cuadro básico. Ya una enfermedad congénita, es decir, un paciente con síndrome metabólico, diabetes no controlada y que necesite, ya por el daño renal, necesite ser realizado, ya no va a poder ni va a tener derecho a que se le dialice en algún organismo de salud pública. Ahora será limitada la atención médica a todos los pacientes en particular. ¿Cómo es que se va a llevar a cabo esta reforma en materia de salud? ¿Por qué medios se va a llevar a cabo o se está dando esta reforma en materia de salud? El primero, ya lo vivimos. El primero, que inició a finales del 2014, todo 2015 y lo que va del año, es una campaña mediática de desprestigio en contra del gremio y en contra de las instituciones de salud pública. Todo hoy, todos los medios de comunicación, lo que le quieren hacer ver a los pacientes es que no sirve la salud pública, no sirve el sistema de seguridad pública, no sirve el INSS, el ISTE, los médicos, negligencia, son deficientes, no me atendieron, violencia obstétrica, quitarle un ojo que sí funcionaba por otro. Todo es al final una campaña mediática de desprestigio que le facilite al gobierno federal la implementación de la reforma en materia de salud. Porque si todos los pacientes dicen es que en el INSS se mueren, es que el INSS no sirve, es que el INSS es una porquería, al final van a estar de acuerdo con los elefantes blancos que va a vender el gobierno federal argumentando que es lo mejor para la sociedad civil en general y que es lo mejor la reforma en materia de salud para que tengan una tensión médica de calidad. Es mentira. Esa campaña de desprestigio es simple y sencillamente para facilitar las cosas y que con la reforma no la sociedad civil se ponga en contra de las acciones que está tomando el gobierno federal. Tercer medio o tercer día por la que están llevando a cabo la reforma en materia de salud. Reporte presupuestario. El Issste desde el año pasado está trabajando en números rojos. El Issste ya no es sustentable. El INSS está a punto de irse a la quiebra y todavía se acaba de hacer un recorte presupuestal en materia de salud y educación. Fíjense qué interesante, ¿no? En materia de salud y en materia de educación se hace el recorte presupuestal y ese recorte presupuestal es en los dos rubros en donde se están tratando de llevar a cabo las reformas más fuertes, más significativas y que más van a dañar a este país. Muchos se pueden preguntar, bueno, ¿de qué manera lo van a implementar? Ya está implementado. La campaña de desprestigio ya se dio. Los sindicatos que son parte fundamental en cuanto al sistema de salud. Quiero que sepan que los sindicatos de los trabajadores de salud son o es uno de los mejor organizados a nivel federal. Es uno de los sindicatos más fuertes. Entonces, ¿qué es lo que se hace después de la campaña de desprestigio? Ah, ahora los sindicatos comienzan a coartar los derechos de los profesionales de la salud. ¿Cómo coartan esos derechos? pensiones, horarios, prestaciones y es la forma en las que los van a poder amarrar para entonces poder implementar formalmente la reforma de la que estamos hablando. El recorte presupuestal que ya se dio son los tres medios con los que se va a implementar. ¿Cómo se va a implementar formalmente esta reforma en materia de salud? Muy simple. Se va a reformar el artículo 4 y el artículo 123 de la Constitución. El artículo 4 que nos habla del derecho que tenemos a la protección de la salud y el artículo 123 que nos habla de los derechos laborales. Es lo único que falta para entonces materializar formalmente la reforma de salud. ¿Cómo pueden actuar? ¿Cómo me va a perjudicar a mí profesional de la salud? Que es una de las muchas dudas que nos han manifestado. Bueno, ¿cómo me va a perjudicar a mí como profesional de la salud? ¿Cómo? En el momento en el que se dé esa universalización, si usted trabaja en el INSS y en el ISTE, ya no va a percibir dos sueldos, ya nada más va a percibir uno. De igual forma, si es que percibiera prestaciones, ya no va a percibir dos prestaciones, porque ya no va a tener dos patrones, va a tener una Amazon. Esa es la primera. La demás riesgo va a ser que usted se va a incrementar el número de pacientes por el mismo sueldo. Y al incrementarse el número de pacientes por el mismo sueldo, automáticamente le tengo noticias, se va a incrementar la demanda en su contra. Los problemas legales se van a incrementar, porque al final, quien tiene la obligación de contar con los medios suficientes y con el recurso humano suficiente para brindar una atención médica de calidad, es la institución, es el Estado. Y ustedes son los que dan la cara. Por eso es que a ustedes son a los que demandan. Entonces, imagínense si hoy en día la incidencia en cuanto a las demandas y denuncias en el sector público es apabullante, no le quiero platicar lo que va a suceder con el incremento y con la demanda de pacientes con esta reforma. Aquí no es la ley de controversias médicas. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que le van a querer fincar una responsabilidad como servidor público. Le van a querer fincar una responsabilidad en materia penal, en materia civil. Y lamentablemente sigue habiendo una apatía, con todo respeto. Pero, de verdad, se los digo porque los defiendo, porque a esto me dedico desde hace 18 años ya. Si ustedes no se unen como gremio, esto ya es hoy en la realidad. Si ustedes permiten que se violenten sus derechos como se ha estado haciendo, no va a haber forma de que esto pueda cambiar. Están llegando oficios a diversos hospitales donde se les dice que por el reporte presupuestal ya no va a haber el personal de intendencia con el que se contaba. Que ustedes tienen que tener su área de trabajo limpia. Perdón, pero se están violentando sus derechos como profesionales de la salud. Ahora resulta que también van a hacer la limpieza por el mismo suelo. Y lo peor de todo es que el sindicato les dice que les va a defender. ¿Saben cuántos casos he tenido en donde el sindicato los avienta por delante ante un problema legal? El sindicato no los defiende. El sindicato está evidentemente con el gobierno federal. Porque si les defendiera, los sindicatos hubieran ya salido a la calle a protestar. Pero si se convoca a un paro de labores y nos da miedo llevar a cabo ese paro de labores, perdón, pero entonces no nos quejemos de cómo se nos va a perjudicar con esta reforma. Que ojo, y les repito, que implementan la yesca. Ya están implementadas estas reformas. Ya nada más falta formalizar con una firma ante el Congreso mediante la reforma lo que ya está sucediendo. ¿Cómo lo vamos a evitar? Probablemente uniéndose. Probablemente diciéndole a todos los pacientes, en vez de estarnos peleando, te explico cómo te va a perjudicar esa reforma. Es mentira lo que te están diciendo los medios de comunicación. Acércate conmigo. Yo también voy a pelear por ti, porque yo también soy derechohabiente. A mí también me perjudica. No hay quirófanos disponibles. Y tú piensas que yo no te quise realizar la cesárea. Que se le empiecen a llamar a las cosas como son. Que se le empiece a dar la responsabilidad a quien la tiene. ¿Cuántos directores asumen esa responsabilidad? Y entiendo, ¿eh? Están haciendo su trabajo como directores. Pero lo más lamentable es que los que dan la cara son ustedes. Lo más lamentable es que a quien le mandan es a usted. Porque negó la atención médica. Porque usted incurrió en una negligencia. No, perdón, señores. Pero también hay una violencia institucional. Esa violencia institucional es provocada por el Estado. Ustedes saben que el INEGI tiene reportado con estadísticas que más del 85% de la población en México hace uso de la salud pública. Más del 85%. ¿Qué va a pasar con ese 85%? ¿Qué va a pasar con ese paciente que tiene cáncer? ¿Qué va a pasar con ese paciente que necesita ser realizado y no tiene? Y ya pagó 30 años. Ya pagó por el servicio en el INEGI. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con usted que está a punto de jubilarse? ¿Qué va a pasar con el presidente en el INEGI? Y que ya no va a tener derecho a las dos pensiones. Los que ya se jubilaron no tienen mayor problema. Porque eso sí, el Estado los absorbe. ¿Por qué? Recuerden una cosa, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Ese es un principio fundamental de derecho. Que se van a poder amparar, claro que se van a poder amparar. Pero al final, ¿qué pasó? Con mis fuerzas. ¿Qué pasó? Se ampararon. Se ampararon, les ofrecieron una jubilación temprana. Y pregúntenme, ¿cuántos de ellos han cobrado ese dinero? Entonces, aquí, lo más importante es que ustedes deben unirse y deben tener esa seguridad que se necesita para que sus derechos no sean besoteados. Si se les convoca un paro de labores, señores, es un día. ¿Qué va a pasar si un día el país se queda sin médicos? Un día. No los pueden correr. Y no los pueden correr porque es un día, no les estamos diciendo tres. Pero muchas veces piensan que los abogados actuamos como actúan ustedes y lamento decirles que los abogados sabemos actuar de mala fe. Así es, señores, para eso nos educaron, para eso nos formaron, para actuar de tal forma que tengamos la sangre para perjudicar al otro. Porque en un juicio siempre va a ser, va a haber uno que pierda. Y usted, profesional de la salud, ¿qué creen? Usted nunca va a actuar de mala fe porque usted está diseñado para salvar vidas y para hacer el bien. Y por eso es que tampoco hacen valer sus derechos. Por eso es que no demandan a los pacientes que los difaman. Pero bueno, estoy desviando. El tema que nos solicitaron, que es la reforma en materia de salud. ¿Qué pueden hacer? Uno, irse. Dos, organizarse. Y tres, hacerse amigo del paciente que por ignorancia Cree que usted es el malo de la película. Explicarle al paciente que el más perjudicado va a ser él. Si se organizan y se llega al acuerdo de un paro de labores, cumplirlo. Es un día de descuento. Un día por tomar una vida dejada a nivel institucional y que usted no se lleve la liquidación o la pensión o la jubilación que le corresponde. Un día. Un día de descuento. La sociedad civil debe unirse con nosotros. Debe estar de nuestro lado. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Explicándoles. Recuerden una cosa. Los pacientes desconocen lo que es una compresa. Entonces, ¿por qué lejos de pelear? ¿Por qué no nos unimos? Yo te explico. Ven, acércate. Yo te voy a explicar cómo te va a perjudicar algo por lo que has pagado y por lo que pagó tu jefe no sé cuántos años. Y hoy de la noche a la mañana te lo voy a contar. Independientemente de que sean servidores públicos, ahí me preguntan, ¿cómo me protejo? La única forma en la que se puede proteger es uniéndose, haciendo valer sus derechos. Yo le puedo hablar del derecho. Yo le puedo hablar un amparo. Sí, no, sí, doctor. Un amparo. Mire, no se preocupe. Es su derecho. Perdón. Pero ese es el mundo del deber ser. El mundo del deber ser donde todo esto, todo lo que dicen estos libros, todo lo que dicen las leyes, es ideal. El mundo del ser es otra cosa. El mundo del ser es en el que dejaron en la ruina a los trabajadores de la compañía de los hijos. Yo le estoy hablando de si estoy a favor o no. Yo le estoy diciendo lo que pasó y que es exactamente lo mismo que va a pasar por usted. La única forma es unirse. La única forma es luchar. O la otra, trabajar únicamente con la vía privada, lo cual veo un poco complicado porque, bueno, cada vez es más cara y cada vez tiene menos pacientes. ¿Se puede amparar? Sí. ¿Lo podemos ayudar? Sí. en este momento no se puede amparar porque el amparo procede contra actos de autoridad. En este momento no hay un acto de autoridad que esté violentando algún derecho humano. ¿Usted va a poder amparar? Sí, sí se va a poder amparar. Pero al final hay que luchar antes de llegar a esa instancia. porque si seguimos indiferentes, si seguimos apáticos, si seguimos siendo el peor enemigo de otro como nosotros, es decir, si seguimos siendo el médico el peor enemigo del médico pues veo complicado que esto funcione. No sé si con esto que se haya quedado claro en algunos pocos minutos de lo que se trata la reforma de Salvo. De lo que se trató la antes Salvo que fue la campaña de desprender. Cualquier duda estamos a sus órdenes. Soy la licenciada Alejandra Romo dirijo esta organización dirijo el Instituto Nacional de la Defensa América. Cualquier duda de verdad lo invito a asesorarse. Muchísimas gracias.